Conozco a la princesa hace años. Nunca la vi tan impresionada con un hombre. ¿Qué es lo que me están ocultando? No me mientan a mí. No lo admito. Hoy... ¿No es mejor divertirme ahora, antes de que sea rey? ¿Quieres divertirte? Pues te aseguro que te vas a divertir mucho con lo que va a suceder. Yo soy tu padre. Moisés y los 10 mandamientos. Hoy, 9 de la noche, por Teletica.